Obama ha cumplido con la tradición centenaria de invitar a la Casa Blanca a familias para celebrar la Pascua. El presidente ha acudido con su mujer y con el conejo que simboliza estas fiestas. Además se ha lucido en los deportes y les ha leído un cuento de monstruos a los más pequeños. Aunque lo que de verdad les ha dado miedo es la llegada de un enjambre de abejas. Antes de dar el pistoletazo de salida a la carrera, Obama aprovecha para recordar algo. Es el quinto aniversario de la iniciativa de la primera dama a moverse. Es el lema de la competición de este año. Los Obama buscan concienciar a los más pequeños de la importancia de llevar una vida saludable. Hecho el recordatorio, comienza la carrera. Los padres ayudan a los más pequeños a empujar sus huevos de Pascua con una cuchara de madera. Otros, sin embargo, parecen valerse por sí solos. El ejercicio continúa en la Casa Blanca. Ahora Obama demuestra sus dotes para el baloncesto. Y también para el tenis. Y después de un gran esfuerzo físico, los niños se relajan con el presidente. Es la hora del cuento. Pero esa calma la interrumpe un fuerte zumbido de abejas. La jornada termina con mucho ritmo. No hay duda de que la primera dama también se apunta a la vida saludable. ¡Adiós! La hora del cuento. ¡Suscríbete!